Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere que queréis. Mirad, hoy voy a hacer un vídeo bastante breve y os voy a comentar simplemente cómo podéis conseguir tráfico para CPM. Los que no saben qué es el CPM, es coste por mil. Es un modelo de negocio en el cual tú tienes un sitio web que está estratégicamente posicionado, lo has trabajado muy bien, tiene montones de visitas, tiene mucho tráfico y tú vendes ese tráfico a esos visitantes a diferentes redes. Lo más normal es que se venda a mismo Google, es decir, haciendo Adsense. Pero Adsense no es la única alternativa. Es la más común, no es difícil de entrar cualquier persona con un mínimo de tráfico y digo mínimo porque yo tengo sitios con, qué sé yo, 200 visitas al mes y Adsense me ha aceptado esas visitas para su modelo de monetización. Es verdad que pagan súper poquito, pero oye, yo no le doy mantenimiento a esas webs y ahí están, tengo Adsense y si quiero puedo empezar a darle buen tráfico a esos sitios y ganar más con el modelo CPM, coste por mil. Cada mil visitas a mí me van a pagar unos dineros, que puede ser desde unos centavillos hasta dólares dependiendo la calidad de tu sitio. Bueno, pues además de Adsense hay otros sitios en los cuales tú puedes vender el tráfico y comprar tráfico para que tu sitio web tenga más visitas y te paguen más por esas visitas. Esto no es para Adsense. Adsense no permite comprar tráfico así como así. Tienes que seguir unas políticas muy claras. Así que si estás en Adsense no sigas estos consejos porque puede ser que te baneen la cuenta y adiós, nos olvidamos de todo. Pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des like a este video porque seguro que te va a gustar y a que lo compartas con tus amigos porque la mejor forma de aprender es aprender juntos. Y ahora vamos a ver qué es esto del tráfico para CPM. CPM, insisto, es un modelo muy sencillo, es de los más sencillos que hay. Si nunca has hecho dinero online, bueno, pues es una forma muy sencilla de empezar. Mira, los anuncios CPM, como ya te lo había comentado, son coste por cada mil impresiones. Cada impresión es cuando se imprime un anuncio, es decir, cuando un anuncio aparece en un sitio. Si un anuncio aparece mil veces, ese es las mil impresiones, ese es el CPM. Y Google o quien sea pagan por esas mil veces que aparece un anuncio impreso en un sitio web. Eso es el CPM. ¿Qué redes de CPM nos pagan medianamente bien? Bueno, hay muchas. Si tú te vas a buscar a Google, estas son algunas alternativas que yo he encontrado, simplemente de googlear, de buscar, y son Propeller. Por ejemplo, Propeller Ads te paga por mil impresiones, el mínimo es 100 dólares. Por lo tanto, es un poco alto el payout. Es un poco altito porque tienes que llegar a esos 100 dólares para que puedan pagarte. Y si tomamos en cuenta que los pagos son de centavos, centavos, pues, hombre, es complicado. Sin embargo, tiene muchos formatos. Tiene vídeo, native, mobile, intersticiales, banners. Y si tienes buen tráfico, pues es fácil que llegues a los 100 dólares, pero no sabemos en cuánto tiempo. Está Ads Terra, que también tiene todos estos formatos de anuncios, pero el payout es de 50 dólares por PayPal o 20 dólares por WebMoney. Y te pueden pagar con todos estos métodos de pago. Menos que Propeller Ads, porque Propeller tiene hasta Yandex, tiene Skrill, tiene más cosas, y Ads Terra no. Luego viene AdNow, que solamente es para native, native ads, 20 dólares con estos métodos de pago. Tenemos PopCash también, PopCash que solo tiene PopUnder, pero mira qué pequeñito es el payout, 10 dólares. 10 dólares de payout. Y te pagan por estos medios. Esta otra, que es muchísimo menos conocida, y también es de 10 dólares, 10 dolaritos. Evadapt también es de 10 dolaritos. Y tienen todos estos formatos. Fíjate que Ylick tiene PopUps, PopOnder, TabApp, TabOnder, Banners, Synapse, Sliders, Direct, DirectLinks. Tiene un montón. Sería una buena opción a probar. Hay más, por ejemplo, Bitvertiser. Esta es bastante buena, está pagando muy bien Bitvertiser. 10 dólares de mínimo. Solo tiene estos formatos, pero mira, tiene XLM Feeds. Esto es interesante. Luego viene PopUp y Revenue Heeds, que son todas muy sencillitas, menos esta, que tiene casi todos los formatos, pero el mínimo es de 100 dólares. Si no tienes aún nada de monetización, empieza por estas que son de 10 dolaritos. Te das de alta, metes tu sitio, ellos te aprueban y tú empiezas a monetizar. Y la segunda parte es de dónde sacas el tráfico. Mira, hay varios sitios para comprar tráfico. Por ejemplo, ese es un sitio de compras en social media y aquí te dicen que tienen visitas para AdSense seguras y te recomiendan que pongas un anuncio de 300 por 250 de AdSense y esto es lo que te cuesta comprar las visitas. 5,000 visitas, 29. Para mí es caro, porque si tomamos en cuenta que cada CPM te lo pueden pagar hasta un dólar, pues si yo voy a gastar 29 por 5,000 visitas, la verdad es que no me cuadra. Y así va subiendo. Este estaría más interesante porque son 40,000 visitas a 199. Están segmentadas, sociales reales, evidentemente, porque si no, no te paga AdSense o quien sea. Luego hay otro sitio que es este, que se llama comprar tráfico AdSense. ¿Ves? Aquí lo tienes. También tienen paquetes de compras. Aquí lo tenemos, por ejemplo. Vamos a suponer que son 5,000 visitas de España para AdSense. 10 dólares. Mucho más barato que este otro, que está en casi 30 dólares por 5,000 visitas. Y además, no sabemos si está segmentado. Asumimos que sí. Lo bueno es que tienen un 100% de garantía de devolución si no estás contento con la campaña. A lo que voy. Tú puedes comprar tráfico para AdSense y monetizar. Te voy a presentar dos redes. Una es esta, que se llama cpm.media. Y cpm.media está en Colombia, es de Medellín. Paga bien, está pagando bastante bien. Y mira, es net72. Cada 72 horas hacen un pago. Y el mínimo de pago es de 5 dólares. Tienen múltiples formas de pago. No las ponen aquí, tienes que estar metido. Pero los requisitos no son tan fáciles. Para que tú te metas a esta red de cpm.media. No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar los enlaces. Para que tú te metas a cpm.media y disfrutes de todo esto, que está muy bien. Es una de las mejores que hay ahora mismo. Porque son pagos muy rapiditos. 72 horas, mínimo 5 dólares. Tienes que cumplir con lo siguiente. Tienes que cumplir con mínimo mil visitas diarias. Si tienes mil visitas diarias, puedes apuntarte aquí. Solo hacen pagos vía Paypal y Bitcoin en Coinbase. Lo mínimo son 5 dólares. Aceptan TBSL domains, pero no es .tl. No aceptan de terrorismo, bla, bla, bla. Y te permiten un máximo de 3 dominios en el mismo subdominio. Por ejemplo, Blogspot, Wordpress o Site. Y los pagos son net 72 horas. Insisto, abajo te voy a dejar el enlace si te quieres apuntar. Yo no me voy a apuntar aquí porque, claro, son mínimo mil visitas diarias. Y yo ni de lejos las llego. Yo tendré mil visitas al mes como mucho. Pero yo por eso no hago cpm. Porque no es mi modelo de negocio. Pero si tú tienes un buen sitio web, prueba con esta, con cpm media. Que está pagando bastante bien. Y es muy sencillo registrarse. Luego tenemos esta otra, que también paga bien. Que es Admediatex. Y aquí puedes entrar como Publisher. Y tienen además un 75% de Revenue Share. Ya sabes que el Revenue Share es uno de los modelos más generosos que pueda haber. Haces una venta y luego la repites tantas veces como tenga vida el cliente donde tú estás. Tienen Directly en cpm. Te pagan por promover anuncios. La aprobación es inmediata. En esta también la aprobación es inmediata si cumples con los requisitos. No te preguntan, no te hacen en entrevista, nada. Aquí tampoco. Es aprobación inmediata. Para crear tu cuenta simplemente haces esto. Nombre, usuario, mail y se acabó. No tienes que hacer nada más. Como ves, son realmente sencillas. Y puedes empezar a monetizar tu sitio rápidamente. Después, puedes comprar el tráfico, como te he comentado aquí. Y si no hay muchos sitios para comprar tráfico. Los mismos sitios en los cuales tú vendes el tráfico, te sirven para comprar tráfico. Es decir, si tú le vendes a Propeller Ads, puedes comprar en PopCash. Si tú le vendes a PopAds, puedes comprar en AdWord Media. Y así vas a ir mezclando. Y de esta manera puedes generar más ingresos con este modelo que se llama CPM o coste por mil. Que está orientado a la gente que tiene sitios con muchas visitas y que no lo monetiza de otra manera. O bien, es una manera de monetizar adicional a lo que ya tengas. Por ejemplo, si tienes un sitio y lo estás monetizando con cursos de afiliados. Además de eso, puedes meterle anuncios tipo AdSense. Y de esta manera, generar más ingresos en ese sitio web. Bueno, marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Y espero que te haya gustado este mini vídeo. Que sepas exactamente lo que es el CPM. Este modelo que es muy generoso. Que exige un poquito de dedicación. Porque tienes que tener muchísimas visitas. Lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado marketer. No te olvides que abajo te voy a dejar los enlaces que hemos visto en este vídeo. Y espero que si tienes un sitio web con muchas visitas. Puedas monetizarlo con este modelo de negocio. Y empezar a generar rápidamente un ingreso. Eso es. Marketer, muchas gracias por el tiempo que has dedicado para ver este vídeo. Te envío un abrazo. Y recuerda que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.